Vamos a hacerla. Pues las retratan como somos, ¿no? Como es la vida realmente, como son los personajes cotidianos que día con día vemos en las calles, en los mercados, en los bares, en las tiendas. Los retrata tal y como son, ¿no? Yo creo que la telenovela es un medio muy importante donde nos podemos ver reflejados el ser humano. Yo creo que es muy importante crecer, ver telenovelas a mí en lo personal que yo veía novelas desde los nueve años. Era un retratar lo que era la sociedad en la que yo habitaba, en la que yo vivía, en la que yo pertenecía, ¿no?